Agradecidos con ustedes por este reconocimiento a nuestro señor de los milagros, que es patrono del Perú, donde él va siempre es bien recibido, me da mucho gusto por parte de ustedes la predisposición y en este caso el tiempo que se han tomado. Nosotros por parte de la hermandad de los señores milagros de Imperial estamos muy agradecidos y en este caso estrecharemos lazos fraternos contra la municipalidad. Buenos días, hermanos, hermanos. Saludar a los señores de los milagros, a todos ustedes. Gracias, señor presidente, señor alcalde de José Tomás Alcántara Palazzo, y el pleno de nosotros, provincial, este humilde reconocimiento. Gracias. 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 Gracias por ver el video.